Hoy estoy súper emocionada porque vamos a estar ayudando a otra amiga emprendedora. No la conozco en persona, se llama Julia y la conocí en el programa de On My Way. Hace unos meses atrás yo estaba con la idea ciega de que quería ser una startup founder, ¿no? No es cualquier cosa ser emprendedor y mucho menos ser emprendedora de startups, ¿no? Tuve la experiencia y fue como muy cercana el hecho de tener mentorías de cómo iba a ser todo el mundo startup. Y luego yo dije, ¿sabes qué? Yo hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Pero pues salieron contactos, ¿no? Hay personas que miran tu trabajo y a ella le gustó a Julia, le gustó mucho lo creativa que soy y me pidió el favor de ayudarla con su nuevo programa. Espero, cruzo los dedos fuerte, que vaya a ser una compañía a futuro muy fuerte. Se llama No Dress Coat. Y lo que ella está manejando o está liderando hoy en día es un programa para chicas menores de 30 años que quieren aprender a programar pero sin correr una línea de código. Entonces ella ya recibió sus aplicaciones, ya está como en la línea de Stalin Point, como ya va a comenzar. Y me dijo, necesito actividades para la llamada introductoria con las chicas que ya hacen parte del programa, ¿no? Así que eso es lo que voy a estar haciendo ahora, ¿no? Y yo dije como, ok, ¿qué actividades puedo poner? Porque primero no conozco la de las chicas, pero como quiero hacerlo entretenido. Y quiero hacerlo bien, amigues. Así que yo lo que hice fue tomar la estructura del programa. Y es un programa que duró seis meses. Es impresionante porque All My Way, el programa que hice parte, duró dos meses. Y aún así siento que fue una conexión tremenda. Y yo digo como, si Julia se manda con seis meses, mis respetos. Pero creo que se puede generar gran impacto. Y ya, ella compartió en su Instagram, si la quieren seguir, compartió en su Instagram algunas chicas las cosas que ellas quieren hacer. Y me pareció hermosísimo. Por favor, apoyen el proyecto. El programa dura seis meses. Son para chicas de todas partes del mundo. Entonces, Monthly Product Development. Hay algo que se maneja mucho, mucho en el mundo del emprendimiento. Es construye y lanza. Construye y lanza. No te preocupes tanto en construir producto perfecto. Y no, es que eso agota y no te lleva a ninguna parte. Y capaz construyes algo que la gente ni siquiera quiere. Así que si entras al mundo del emprendimiento, sí o sí te toca Build and Launch. Es la fórmula para el éxito. Y pues obviamente tomar el feedback, ¿no? Si hay gente que le está gustando lo que vos estás haciendo, lo estás haciendo bien. Así que, keep going, right? Personal Brand Building, que me parece algo espectacular. Porque yo creo que los emprendedores se deberían convertir, a fin de cuentas, en creadores de contenido, ¿no? El emprendimiento usualmente no se comparte mucho. Y yo he tratado de hacerlo, pero créanlo que hay muchas cosas que he dejado. Como porque uno se envuelve mucho en el tema y dice como, no tengo ni siquiera tiempo de compartirlo, ¿no? Mentorías, networking events, como multiple things. Es como, ahí dice Personal Brand Building. Entonces dice, beginning entrepreneur by sharing every step of your journey on social media. Ella quiere que los emprendedores, bueno, es que son chicas, ¿no? Pero bueno, como la gracia de construir cosas es impactar al mundo, ¿no? Entonces, si tú quieres impactar el mundo haciendo cosas, es porque quieres ser un emprendedor, ¿no? Comparte cada paso de tu viaje en social media, que a mí me parece espectacular eso. Mentorship support. Pues obviamente, Julia no es directamente la que va a estar liderando todos los encuentros, todos los workshops, pero pues van a haber mentores, ¿no? Entonces, se ha guiado por emprendedores con experiencia, quienes ya han construido cosas y han vendido sus compañías por tanto dinero, ¿no? Y van a haber weekly workshops, que a mí me parece increíble, porque es un punto de encuentro y es decir, tienes que hacer cosas y tienes que build and launch. Build and launch. Como tienes que construir el mindset de building public. Yo creo que muy bueno ese mindset. Yo lo saqué el año pasado y creo que muy valioso, amigas. Ahora sí a lo que vinimos, a las preguntas, actividades. Que, como les dije, están enfocadas en el program structure, en estos principios, así que, primera. La primera son seis meses. Think highly of yourself always. Please. Ay, Dios, padre. Creo que me encanta una comunidad de la que hace parte Pamela Valdés, una CEO mexicana, súper, súper chingona, que ella hace parte de Sin Modestia. Creo que se llama así la comunidad, de verdad. Me encantaría ser parte de esa comunidad, pero es como llegar a la mesa y uno se presenta mucho como, no, pues yo he hecho esto en mi vida, pero como que si tú te presentas, te presentas como, no he hecho tantas cosas grandes, ¿no? Pero si otra persona te presenta, dice, no, ella es esto, ella ha hecho esto. Como presentarte Sin Modestia y decir, yo quiero esto. Se escriben que, no sé, pongan Karol G, María Becerra. Son personas o son mujeres que andan por la vida diciendo, yo quiero esto y soy excelente. Y, pues, ya que tengo miedos, yo quiero y voy a por esto, ¿no? Así que preguntarse, ¿dónde estabas hace seis meses atrás? Hay veces que pensamos, no, yo estaba rascándome la panza hace seis meses atrás, pero créeme, estabas haciendo algo bueno, por eso estás aquí hoy, ahora. ¿Dónde estás ahora? Estoy en un programa de tecnología increíble. Muchas personas están en social media, just scrolling, 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 pero tú estás aquí hoy en un programa en el que muy probablemente puede cambiar tu vida y la vida de muchas otras personas. ¿Dónde te ves a ti misma en seis meses? Llévalo lejos. Llévalo lejos, lejos. Yo creo que yo no me veía ahora mismo en este punto hace seis meses atrás. De verdad, hace seis meses atrás yo estaba aplicando a Bill Space como una primeriza de decir, como, cómo construir producto, cómo construir algo, ¿no? Y ahora ya soy como más unapologetic, ya me muestro más en YouTube. Obviamente antes me mostraba, pero ahora me muestro más en algo que yo desconocía antes, que era el tech. Y ahora ustedes me ven aquí como promoviéndolo, ¿no? Segundo, Global Collab. Todas las chicas aquí son iguales. Al tener un grupo tan diverso, uno como que entra conmigo y va a decir, como, no voy a conectar con nadie, pero yo creo que con estas preguntas, ¿Qué te hace sentir guionada y cómo te salió en la tech? Puedes sacar mucho de, pese a que una persona tenga color diferente, pese a que hable muchos idiomas más que vos, te vas a dar cuenta que te mueven las mismas cosas. O sea, si estás en un grupo, es muy probable que otras personas en ese grupo sean como tú. Así que van a romper barreras, se van a quitar prejuicios de por ahí. ¿Cómo te salió en la tech? Cada persona puede llegar de manera distinta, pero es muy curioso, es muy entretenido saber, por ejemplo, si me preguntan a Misho, ¿Cómo llegué a tech? De las maneras más imprevistas. Por un video y por muchos libros de ciencia ficción. That's how I got here. Monthly product development, imperfectionism, is okay. Ay, yo amo, todavía no está oficial la palabra imperfectionism, pero es imperfeccionismo, ¿no? Es muy triste que exista la palabra perfeccionismo, pero no imperfeccionismo, ¿no? Está bien, ser imperfecto está bien. Así que ahora que estás en esta llamada, pues, estamos suponiendo que yo soy Julia y estoy liderando el meeting, haz un post, puede ser un blog post, a story, o a show or video, pero el mindset de todo emprendedor para ser un excelente emprendedor es build and launch and start practicing, como de verdad quieres llegar lejos en tu vida, tienes que hacer las cosas públicas y mirar si funciona, si lo desea alguien, y seguir construyendo, ¿no? Personal brand, see your progress as a celebration. Hay mucha gente que, lo que les digo de vuelta sin modestia, que dicen como, no, yo no me quiero compartir porque capaz, como que me estoy así, siendo súper petulante, pero es verlo como una celebración, es que de verdad, progresar debe celebrarse, es como, ¿qué? ¿Te supiste amarrar los zapatos? ¿Cómo que? De chiquitos éramos tan así, y hoy en día hemos quitado esa celebración de decir, así sea que te hayas leído un libro, así sea que hayas hecho algo que tú nunca te viste haciendo, yo, grabando este video, es una celebración, amigas. Así que, mes de la vez. Comparten con nosotras una cosa que, a la que le has puesto mucho, mucho esfuerzo. Yo, le he puesto mucho esfuerzo a mi canal de YouTube. Too much effort. But I'm very happy with it. Mentorship support, que es el apoyo de mentorías, ¿no? Todos estamos succeeding, siendo exitosos, ¿sí? Como incluso los mentores. O sea, uno cree que los mentores ya lo tienen todo resuelto, que ya están en el punto del éxito, pero aquí todos estamos en la misma línea, de que todos estamos trabajando para ser mejores, ¿no? Así que, cierra el gap, es como, close the gap. Entonces, hay un espacio, y tú crees que con profesores o con tus mentores, hay un espacio muy grande que no te permitiría verlos como iguales, así que, por eso yo digo como, close the gap. Close it. Y pregúntales, como, what's making you better today? ¿Qué te está haciendo mejor a ti hoy? Así como, y verás que le puedes sacar una pizca, un granito de café le puedes sacar a esa persona que tu mentor te dice, a mí me está haciendo mejor levantarme temprano hoy. Y tú dices, oh, como que el secreto está en levantarse temprano. O, what thing did you did? What thing you did make you feel at your greatest. Algo que tú hayas hecho en el pasado, pero puede ser algo chiquitito o algo gigante, no sé, haber presentado un demo en frente de 400 personas. Eso también me hizo sentir como, ¡Bluuuut! Y eso es todo. Me he quedado sin babas, así que, un besito. Bye, bye. Hasta luego.